¡Suscríbete al canal! ¡Es un gusto volver a estar aquí! Bien, muy bien. Muy alegres también de que fue cambiando el estado del tiempo. Hay cielo despejado. De hecho, a vos te está alumbrando la luz del sol. Me parés ahí por un costado como haciendo un principio de amanecer en tu cara. Exactamente. Tal cual. Esa es verdad. Tú lo has dicho. Bueno, vamos con la misión TARD. Si te parece que aparentemente ha sido todo un éxito. Falta mucho para conocer los resultados finales, pero dieron en el blanco de verdad. Exactamente. Dieron en el blanco. O sea, hemos visto el impacto en sí de esta sonda. Recordemos que en septiembre, final de septiembre, la sonda DAR impactó sobre uno de los dos asteroides que conforma el sistema DIVIMOS, que se encontraba a más de 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Entendamos que la distancia de la Tierra a la Luna es de aproximadamente 380.000 kilómetros. O sea, que estamos hablando de 30 veces más como mínimo de distancia. Estos cuerpos orbitan y cruzan, valga la redundancia, las órbitas tanto de Marte como de la Tierra. No son un peligro potencial. Sí es un peligro porque son asteroides cercanos. Como bien dije en un principio, cruzan las órbitas de ambos cuerpos. Entonces la misión fue en cito un éxito. Entendamos o recordemos, DIVIMOS es el asteroide principal de aproximadamente 800 metros y DIVIMORF o DIMORF, que es el que satélite de 180 metros y este es el que lo impactaron. Que tuvo un éxito rotundo, ¿por qué? Porque los primeros testeos sobre los resultados, recordemos que la sonda o la misión DAR estaba conformada por dos sondas. Una era una nodriza, que era justamente la que impactaba sobre DIMORF. Y la segunda, que se despedía de la primera y se iba a posicionar aproximadamente 50 kilómetros de distancia para poder apreciar el impacto y otros resultados. Bueno, como hemos dicho, fue todo un éxito porque, primero y principal, la órbita de DIMORF sobre DIMORF es de aproximadamente 11 horas 35 minutos, un poquito más, un poquito menos. Bueno, hemos reducido, gracias al impacto, 32 minutos del tiempo orbital. O sea que hemos retrasado el tiempo de una órbita completa alrededor de DIMORF. Y no solo eso, la distancia entre ambos cuerpos, entre DIMORF y DIMORF, se redujo también aproximadamente unos 30, un poquito más de 30 metros. O sea que también, no solo desaceleramos, sino también lo hemos acercado. Y estamos hablando de los primeros resultados. Se creía que el impacto iba a tener un cierto éxito, pero que la desviación iba a ser muy, muy baja. ¿Qué quiero decir con esto? 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 No 30 y pico de minutos, como hemos dicho recién. O sea, 32 minutos. Entonces, eso es lo que es un éxito. O sea, DIMORF y DIMORF en este momento se encuentran un poco más cerca. Obviamente, como bien dijiste vos, Emi, hay que esperar hasta la misión ERA, que se va a lanzar en el año 2024, y que llegará a este sistema en el año 2026. Y ya ahí hará un estudio más minucioso, como hemos dicho antes, el Like a las 10 va a observar cuál fue el impacto y los resultados que obtuvo en la superficie, porque no hemos visto el cráter que produjo el impacto, tampoco hemos visto en qué estado quedó el asteroide, y con exactitud cuánto se está aproximando, cuánto se está alejando, y podemos hacer cálculos a futuro. ¿Qué quiere decir? Si se está acercando, ¿qué posibilidades hay de que Dimorph impacte con Didimus? ¿O si Dimorph, en su momento, directamente, en algún momento de su órbita, escapa de Didimus? Bueno, todo eso lo sabremos recién en el año 2026. Excelente, Walter. Súper bien explicado qué es lo que pasó y qué es lo que puede llegar a pasar. Bueno, pero contanos un poco acerca de Júpiter, que algunos lo habrán notado mucho más brillante en el cielo, o al menos es la sensación, ¿viste?, con la llegada de la primavera, estos cielos hermosos que estamos teniendo en Mendoza, salvo excepciones de lluvia, pero la verdad que se ve muy distinto, ¿no? Es verdad, si ustedes aprecian, apenas comienza a caer el sol tras las montañas, van a percibir hacia el este, pero elevada la vista, porque no sobre el horizonte, yo digo hacia el este, para que ustedes más o menos tengan una noción. Un cuerpo que sobresale de lo común en el cielo, y mucha gente cree que es el lucero, Venus. Porque justamente el lucero tiene un brillo cercano, para que la gente sepa, el lucero se le dice a Venus, al planeta Venus, que es uno de los planetas más cercanos a nosotros, ¿no es cierto? Y tiene el mismo tamaño que la Tierra, y como si fuese poco, su atmósfera es tan densa, que obviamente los rayos hacen un cierto reflejo interesante sobre sí, y entonces por eso bricha tanto. Pero no es el caso, lamentablemente no es el lucero, es Júpiter, y esto se debe a que hace más de 59 años que no se produce lo que se llama el acercamiento más próximo a la Tierra, ¿qué quiere decir? Entendamos que todo nuestro sistema solar está conformado por órbitas alrededor de una estrella principal, que es nuestro Sol. Y obviamente cada uno de los cuerpos tiene una velocidad y un tiempo de órbita alrededor de la Tierra, perdón, alrededor del Sol. Entonces, ¿qué quiere decir? Algunos tardan más, otros tardan menos en dar una vuelta completa. Y en ese viaje hay cuerpos que lo acompañan o se acercan y se alejan. A eso se lo llama, por ejemplo, cuando está más próximo, oposición. Oposición es cuando podemos trazar una línea perfecta entre el Sol, nuestro planeta, y el siguiente planeta, o siguiente cuerpo en este caso. En este ejemplo sería Júpiter. Entonces, ese momento es el más cercano, pero no siempre, cada año es la misma distancia. Entonces, entendamos que sus órbitas son elípticas, significa deformes, no es un círculo perfecto. Entonces, hay momentos que están en la posición más cerca o más lejos. Y justamente hace 59 años que no se produce semejante acercamiento. Por eso es tan, pero tan brillante Júpiter. Y realmente vale la pena observarlo. Justamente en el próximo Astro Turismo, que seguro le vamos a dar la publicidad por este medio, vamos a hablar sobre Júpiter, el planeta gaseoso. Así que los invitamos, junto con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, a la terraza. Bueno, la fecha ya la vamos a dar, es en el mes de noviembre. Así que bueno, pero todavía estamos a tiempo. Así es, una belleza realmente. Una belleza. Y aquel que tiene incluso largavistas, binoculares, también puede hacer una observación. Y de verdad que se va a ver mucho mejor incluso, ¿no? Sí. Para estos casos, sin ninguna duda, lo mejor es tener un telescopio. ¿Por qué? El binocular puede apreciar tal vez, primero y principal, los binoculares vibran por nuestro mismo cuerpo. La única forma que no vibra es ponerlo en un trípode o sobre una superficie. Ahí vamos a poder notar el cuerpo y unos puntitos próximos al cuerpo, que son las lunas de Júpiter. Por eso cuando se ve por el telescopio Júpiter, se aprecia la gran mancha roja, los cinturones de nubes, las lunas jovianas, conocidas como I, Europa, Anímedes y Calisto. Entonces, se puede apreciar todo su conjunto y su magnificencia. Por eso, aquellos que tengan telescopio, por favor, no duden en apuntarle y observar, porque la verdad, verdaderamente es un espectáculo. Y cuando el cuerpo se encuentra cerca, por supuesto que se ve mejor que cuando esté lejos, porque sus detalles son más apreciables. Así que no lo duden. Bueno, vamos entonces, si te parece, ahora con la agenda. Arrancamos con el tránsito de la Estación Espacial Internacional. Muy atentos a mirar hacia dónde. Bien, la Estación Espacial Internacional se va a producir exactamente, si es que no me equivoco y mis datos no me fallan, el día 29 de octubre a las 22 y 12 minutos. Bien, vamos a tener que mirar hacia el sur, hacia la Cruz del Sur. Entonces, tendríamos que tener una visión espejada, despejada digo, donde no haya contaminación visual. Se le dice contaminación visual, por ejemplo, si yo tengo que mirar hacia un lugar, a una casa o algo y tengo, por ejemplo, un árbol, un edificio, una estructura. A él se le dice contaminación visual porque me interrumpe la visión. Bueno, entonces, hay que ver que en el sur no tengamos una contaminación visual en sí. Y apreciar dos estrellas que son bien brillantes a las 22 y 12 minutos que están bastante caídas, muy próximas al horizonte, por eso. Y a partir de ese momento, esas se llaman Alfa y Beta Centauri, esas estrellas bien brillantes en el sur. Y son las que marcan la posición de la Cruz del Sur, para que rápido podamos entender. Y por allí va a comenzar a transitar la Estación Espacial Internacional. Bien brillante, bien linda, y bueno, vale la pena verla porque a veces uno pregunta, ¿es un avión? ¿Qué es? No, no, es la Estación Espacial con todos sus astronautas dentro, realizando investigaciones para la humanidad. Seguimos con la agenda. El 5 de noviembre se puede ver una lluvia de meteoros. Exactamente, el 5 de noviembre tenemos lo que se llama las tauridas. Exactamente, hay varias tauridas. Estas se denominan tauridas del sur. Se le da el nombre de tauridas porque su radiante, se le dice radiante, imaginémonos esto, ¿no es cierto? Fíjense en mi mano, ven como abro y cierro la mano. Bueno, los dedos serían justamente como los meteoros. 1, 2, 3, 4, 5, y en el centro de mi mano se le dice radiante. Entonces, fíjense que mi mano se abre en un radiante que está detrás mío los libros. Bueno, en el cielo no hay libros. En el cielo hay unas regiones llamadas constelaciones, que los astrónomos han dividido en total en 88 regiones. Y justamente donde se produce ese efecto, ese radiante, es en Tauro. Por eso el nombre de tauridas. Las tauridas lo podemos apreciar a partir de las 0 horas sobre el noreste. Comienza a surgir, hay unas estrellas muy bien definidas, que es un grupo de estrellas llamadas Pleiades, o las 7 hermanas, 7 cabritos, lo decimos nosotros. Bueno, justamente estamos mirando a Tauro. Cuando vemos ese símbolo, es exactamente el, digamos, el cuerpo que predomina o que identifica la constelación de Tauro. Así como la Cruz del Sur identifica el sur, o Alfa y Meta Centauros identifican, digamos, marcan dónde se encuentra la Cruz del Sur, en Tauro pasa lo mismo. Justamente las Pleiades son las que marcan el lugar. Noreste. Va a estar muy sobre el horizonte, así que tendremos que mirar del horizonte nordeste hacia arriba y apreciarlo. Interesantes datos. Punto número uno. Comúnmente, la lluvia de meteoros tiene que tener luna nueva, o una luna que no tenga fase, digamos, iluminada, o poca fase iluminada. Lamentablemente, el 5 de noviembre, la fase lunar se encuentra muy avanzada, casi en luna llena, como podemos decir. Entonces uno dice, ¡Ay, no voy a poder apreciarlo! No, no te creas, porque justamente las Tauridas son una de las pocas lluvias que tiene primero. Como máximo 5 meteoros por hora, esa es la media. O sea, pocos. O sea, yo puedo pasar y decir, ya pasaron los 5 y tengo que esperar una hora. Un ejemplo estoy diciendo, ¿no? Pero no, lo que sucede es que son cuerpos grandes. Significa que no son partículas como granos de arena, como sucede en la mayoría de los meteoros, de la lluvia de meteoros. Estos son llamas como una pelota de ping-pong, o un poco más grande todavía. Y comúnmente forman bólidos o bolas de fuego. Entonces, si vamos a ver alguna, la vamos a ver tanto en la ciudad como en el campo. Por supuesto que en un sitio de baja, en una contaminación lumínica, con la luna, lamentablemente, por supuesto vamos a verlo mejor. Pero ya desde la ciudad, aunque tengamos un buen horizonte sobre esta región, y más hacia el zenith, que es la vertical, vamos a poder apreciar estos cuerpos. Tengamos paciencia. Son 5 por hora. Pero bueno, cada uno, digamos, que abre la boca porque son como aquel evento que hemos visto y sacamos en las noticias en algún momento del famoso bólido sobre la cordillera, a la altura de Tupungato. Bueno, ese tipo de eventos pueden llegar a suceder. Así que bueno, vale la pena observar. Cerramos con el último, Walter. Este yo no lo tenía en la agenda. 8 de noviembre, eclipse de luna. Es correcto, exacto. Justamente vino a último momento la noticia. El 8 de noviembre a las 5 y 02 de la mañana. Entendamos que hace poco, hace unos días, hemos tenido un eclipse solar. Este eclipse solar se produjo en el hemisferio norte, exactamente entre Europa y Asia. Por eso la información hacia los televidentes no tuvo mucha relevancia porque no lo íbamos a apreciar, a excepción que entremos en una página web y lo veamos de manera virtual. Cada aproximadamente 15 días antes o 15 días después, aproximadamente, entre un eclipse, prosigue otro. Entonces, siempre, cuando tenemos un eclipse, ya sea lunar o solar, a posteriori viene otro eclipse. Y ahí se acaba, siempre vienen juntos. Entonces, ahora viene el eclipse lunar. Este eclipse lunar es el 8 de noviembre a las 5 y 02 horas de la mañana. Para nosotros va a ser un eclipse parcial de luna porque lamentablemente cuando se produzca la totalidad, que la luna se convierta en ese color anaranjado rojizo, se va a producir por debajo del horizonte. Tendríamos que estar en Hawái o en pleno Pacífico para poder apreciarlo completamente el eclipse total. Nosotros debemos saber parcialmente, aproximadamente una hora, una hora y media, como mucho, que ya, digamos, se pone la luna tras las montañas. Si estamos muy cerca de las montañas, ese tiempo se va a reducir considerablemente. En vez de tener una hora, vamos a tener menos. Es importante eso saberlo. Y, bueno, vuelvo a reiterar, es para nosotros un eclipse parcial, significa que vamos a ver la luna llena, muy bonita, blanca y cómo comienza a oscurecerse de una parte determinada a partir de cinco y media, aproximadamente un poquito más, casi seis de la mañana. Vamos a empezar a ver ya la parcialidad y luego lo veremos despedir a la luna. Así que habrá que madrugar a aquellos que quieran verlo. Excelente, Walter, bueno, muchas gracias por toda la información y por esta agenda muy importante, muy interesante para mirar hacia el cielo. Te mando un abrazo grande y buen fin de semana. Mañana es viernes todavía, pero buen fin de... Muchísimas gracias igualmente para todos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Así pasó Walter García con su columna de astronomía para laica a las 10, con toda la información y una gran agenda que se viene para poder disfrutar solamente mirando al cielo. Vamos a hacer una nueva pausa, nos queda mucho más para compartir. Hasta las 12 les hacemos compañía. Quédense. 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 Quédense.